¡Suelta! 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 ¡Al hombro! ¡Suelta! ¡Falto al lado! ¡Muerza! ¡Suelta! 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 Militar Nacional, clase mil novecientos noventa y cinco anticipados, remisos, y mujeres voluntarias. Protestan, honrar, y defender con lealtad y constancia esta bandera que simboliza la independencia, el honor, las instituciones, y la integridad del territorio nacional. ¡Sí, protesto! Si no lo hicieren así, que la nación se los mande. ¡Suelta! ¡Esta es el! ¡Suelta! ¡Al otro! ¡Suelta! ¡Al otro! ¡Suelta! ¡Al otro lado! ¡Suelta! ¡Al otro lado! ¡Ya! ¡Fuerta! ¡cuzimetros izquierdo! ¡Igua! ¡Suelta! ¡ ¡Al otro! ¡Al otro! ¡Asalto! ¡Asalto! ¡Ai...! ¡Esta es el! ¡Asalto! 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 ¡Asalto!잡 Special! ¡Asalto! Y exacto! Vamos a tomar asiento y son trabables.